La próxima vez que yo me sienta acorralado, voy a abrir la boca y se va a pudrir todo, ¿eh? Vos lo que tenés que hacer es hablar con Loli. Tenés que decirle que te diste cuenta de todo. Tenés que hacer que ella te diga la verdad. No puede ser eso. ¿En serio soy tu abuela? ¿Qué hará? María Laura, tengo que mostrarte algo. ¿Qué no? Vieja, se enteró de todo. ¿Qué? Yo si quiero agarrar a Clemente, le digo que vos le sacás viruta a los piernas. No, pues no le puedo decir que vos no sos el padre biológico de Martí. Te digo, es muy posible que estés yendo para la tuya para empezar a cobrarse todos estos años de abuelazgo que no tuvo. ¿A mi casa? Sí, sí. Tenemos algo en común. Sí, sí. La pregunta es, ¿qué tenemos en común?